La llegada de un nuevo miembro a la familia es un gran evento para el cual hay que estar bien preparado. Un buen comienzo es leer sobre las necesidades básicas y las características del cachorro, para así amoldarnos a sus necesidades. Debemos tener conocimientos sobre su educación y la integración a la vida cotidiana de su nueva familia. En este vídeo veremos por encima algunas cosas a tener en cuenta cuando nuestro cachorro llega a nuestra familia. Si es el primer cachorro que tenemos, sería recomendable hacer una visita al veterinario para ser orientado sobre los cuidados, la nutrición, las horas de atención y teléfonos de emergencia del veterinario. Si tenemos otras mascotas en casa, ya sean de la misma especie o no, tenemos que tener cuidado con la llegada del nuevo miembro de la familia. Debemos presentarlo de una forma adecuada para evitar problemas. Siempre con vigilancia y las primeras veces debemos intentar que estén bajo nuestra supervisión. Lo esencial son dos platos, uno para la comida y otro para el agua. Collar o arnés, preferiblemente collar para que desde cachorro se vaya acostumbrando a llevarlo. Hay que tener cuidado con el collar, no se vaya a lastimar por tirar y hacerse daño en el cuello. La correa puede ser tanto fija como extensible. Es preferible que sea correa fija, ya que si eres primerizo es más fácil de controlar que con una correa extensible. Un transportín o jaula, aunque muchos no lo crean, también puede servir de lugar de refugio para el cachorro, aparte de usarlo como medio de transporte cuando viajamos en coche. Debe de ser lo suficientemente grande como para que se adecue al tamaño del perro cuando sea adulto. Se debe usar como medio para que el perro tenga un lugar donde sentirse seguro en casa y no como medio de castigo cuando se porte mal. El cachorro no podrá salir de casa hasta haber completado el calendario de vacunación, ya que correrá riesgo de contraer enfermedades mortales como el parvovirus o el moquillo. Una vez se ha iniciado la primera toma de contacto con el collar y la correa, podemos simular pequeños paseos dentro del hogar. De esta forma, el primer paseo fuera del hogar tendrá más posibilidades de resultar exitoso. Y lo que es aún más importante, placentero para nuestra mascota. Una vez que empieza a salir a la calle, hay que enseñarle a hacer sus necesidades fuera. Para ello, se requiere paciencia y no enfadarse con él. Si a los seis meses sigue haciendo de vez en cuando pis en casa, es conveniente que se le refuerce mucho cuando lo hace fuera, para que vaya asociando que es donde lo debe de hacer. Si el cachorro aún no ha completado el calendario de vacunación, no es aconsejable bañarles con frecuencia, sobre todo en invierno, ya que puede resultar algo estresante para él y los cambios de temperatura no son favorables. Todo esto puede contribuir a que nuestro pequeño amigo enferme. Este es un aspecto muy importante, por no decir el que más. Como el crecimiento de los perros es muy rápido, debemos de poder darle una alimentación de buena calidad. En los veterinarios se puede encontrar este tipo de comida que más se adecue a la raza, edad y tamaño de nuestro cachorro. A través del juego, los perros moldean su carácter y aprenden muchos de los comportamientos y actitudes que mostrarán después en su etapa adulta. El juego es importante para el desarrollo psicológico del cachorro, pero también para las capacidades físicas al fortalecer articulaciones y ayudar a la adquisición de habilidades motoras. Los juguetes deben ser específicos para perros y adecuarse al tamaño y edad de éste, ya que así será más seguro y se podrán evitar accidentes como que se los trague o los rompa con facilidad. La separación temprana del cachorro de su madre y sus hermanos provoca una insuficiente socialización con miembros de su propia especie. No aprende el mordisco suave, los patrones de vocalización ni a jugar. En estos casos puede desarrollar un apego excesivo y anormal hacia su propietario y aparte reaccionar de forma temerosa. Pueden aparecer síntomas de agresividad hacia otros perros. Si lo que se produce es un aislamiento a estímulos ambientales, tendremos un perro con una gran tendencia a padecer miedos o fobias, inhibiéndose y convirtiéndose en un animal inseguro y con baja capacidad de aprendizaje. Por último, cuando el contacto con humanos es insuficiente o nulo, se producen conductas antisociales. El perro desarrolla miedo hacia las personas y puede mostrar signos de agresividad, lo que dificultará su entrenamiento. Tener un cachorro no es un juego, implica comenzar a ser responsable. Un perrito es como un bebé que necesita de atenciones como la alimentación, higiene y salud, sin olvidar que hay que darle mucho cariño, momentos de diversión y desde luego enseñarle a socializar. Para que un cachorro crezca fuerte y se convierta en un perro sano, es necesario que duerma lo suficiente. Al igual que los bebés humanos, los cachorros tienden a dormir más que los perros adultos. Así que, si te parece que tu perro es demasiado perezoso, no te asustes. Es normal que los perros sueñen, no debes extrañarte de que muevan las patas o las orejas mientras esté dormido. Eso sí, si le ves a hacerlo, no lo despiertes a no ser que sea necesario, ya que se encuentra en una fase de sueño profundo y podría sentirse desorientado y entrar en estado de shock.